Taiku, una bebida de asquerosa, pero el pote es bien bonito. Si un día está en tu casa, y está cocinando, y se va la luz, no te preocupe. ¿Tú lo que tienes que hacer es hacer tu taiku? Y prenda la luz, taiku. Y sabes cómo me gusta, pero el pote es bien bonito, taiku.